Aprovechando el parate y como es una obra que si estuviésemos en competencia no la podemos encarar, ya veníamos un poco pensando el tema, hicimos una remodelación en los bancos de suplentes y en la zona del mástil que había en el estadio, un poco para darle más comodidad al cuerpo técnico y a los suplentes y además por cuestiones reglamentarias que ahora como estamos utilizando hasta el número 18 se suma más gente y necesitamos más espacio en esa zona. O sea que los bancos se desagradaron un poco más para que también entre más gente dentro de los mismos. Sí, el proyecto es los bancos con una reforma en los techos y en la parte de resguardo de atrás y de los costados y se hicieron más largos para que entren unas 10 butacas para estar sentados en los mismos. ¿Cuándo pudieron arrancar con esta obra? Teniendo en cuenta, bien me decías, que bueno, es ideal hacerlo en estos momentos donde por ahí no hay actividad dentro de la cancha. Sí, con esto empezamos hace un mes y medio aproximadamente cuando se pudo empezar a mover un poco más la gente para poder venir acá al club a trabajar en los momentos libres o los fines de semana y es una obra que encaramos junto con la subcomisión de fútbol infantil y bueno, ahora con motivo de juntar un poco de fondos para seguir avanzando, encaramos un beneficio que es, habrán visto la publicidad, es ventas de pizza lista para el horno que justamente hoy, entre hoy y mañana, es el último día para las reservas de pizza y el viernes las vamos a estar repartiendo. ¿Cuánto es el costo de estas pizzas? El costo de la unidad es 250 pesos y como te decía, las encargan a los miembros de las subcomisiones y después el viernes las repartimos nosotros. Es un ingreso que va a venir muy bien porque bueno, teniendo en cuenta que sabemos muy bien que los clubes en estos momentos es complicado el tema de los ingresos, es ideal para también poder seguir con estas obras que le vienen muy bien al club siempre que haya obras en los clubes es muy positivo. Sí, sí, la idea es no quedar parado, no quedar esperando que nos digan que podemos volver a la parte deportiva y no esperar de eso sino generar un poco de trabajo, generar sentido de pertenencia hacia las instituciones siempre con mejoras, que la gente vea que se sigue trabajando y nunca quedarse quieto, ese es el objetivo. Mario, con el tema de los bancos, por ahí, ¿qué es lo que falta hacer? ¿Es un tiempo bastante prolongado el que van a tener que seguir con las obras o por ahí le falta un pedacito nomás para culminarla? Sí, bueno, todo, viste, se mueve un poco, si tuviésemos todos los recursos monetarios disponibles se daría mucho más rápido, pero de a poco vamos avanzando, ahora estamos en la parte de colocación de los techos que se van a fabricar los techos nuevos y colocar eso, digamos, y luego para lo último quedaría la ubicación y la colocación de las butacas. Otro tema, Mario, del que te quería preguntar, bueno, el tema de la cancha, porque sabemos muy bien que no se están realizando partidos, pero de todas maneras el mantenimiento tiene que estar hecho y realmente el estadio está en buenas condiciones. Sí, bueno, en cuanto al campo de juego, el mantenimiento es diario, semanal, siempre hay que estar observando qué es lo que pasa y en esta época invernal lo que nosotros optamos, lo que implementamos, digamos, el control de malezas en esta época, más allá de todos los trabajos que se hacen en la temporada de verano y primavera, ahora en el invierno que se controla la maleza para que el césped esté bueno, en buenas condiciones para la vuelta cuando vuelva a ser los días más templados, y entonces es un poco lo que se está trabajando en esta época, controlando siempre que no se contamine con distintos tipos de malezas que hay en esta zona el césped que hay acá, que es la Bermuda, ¿no es cierto? ¿El tema de que no haya habido partidos en todo este tiempo influyó positivamente, negativamente? Ambas, positivamente es que se mantiene el volumen de césped, hay buena hoja y en cantidad y lo negativo es que al no estar pisada por los deportistas, crecen justamente muchas variedades de maleza, porque tiene libertad para venir el césped malo y no tiene ninguna molestia ni lo pisan ni nada, entonces por eso proliferan un poco más las malezas. Pero bueno, como bien decías, haciendo los controles necesarios para que cuando se pueda renovar esté en las mejores condiciones posibles. Sí, 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 no, incluso la semana pasada que hizo unos días un poquito más de 20 grados, en seguida largaron el brote verde, la Bermuda, bueno, ahora lo va a volver marrón porque estos días va a haber otras heladas, así que bueno. Pero sí, también esperando con muchas ganas algo de lluvia, porque se nota la sequía, también se nota, ¿no es cierto? Mario, muchas gracias. Por último, para finalizar, recordanos cómo es el tema de las pizzas para aquel que quiera y esté interesado en colaborar. Bueno, como te decía, tenemos hoy lo que resta del día de hoy y mañana para hacer reservas y luego el viernes las vamos a estar repartiendo a domicilio. Muchas gracias. Bueno, gracias Valentín por siempre tenernos en cuenta para hacernos nota y para consultarnos cómo venimos con los trabajos y con la parte deportiva del club. Gracias.